Din Din, mi Medellín, Din Din, todos en uno Din Din, mi Medellín, Din Din, es poderoso Con mi bandera y mi camisa soy un hincha más Que a la eternación va a cantar, diciendo Din Din Din, mi Medellín No Dani, bienvenido a la información oficial del Deportivo Independiente Medellín En primer lugar agradecerle por darnos este espacio Usted que es un hincha tan reconocido del equipo Muy contento, muy contento, un saludo a toda la hinchada del poderoso Toda la gran hinchada que tiene el Medellín Dani, para comenzar hablemos desde el principio ¿Cómo se hace hincha del Deportivo Independiente Medellín? ¿Quién lo influenció? A mi hermano, a mí me influenció mi papá Después de la familia de mi papá Mi papá me llevó al estadio muy chiquito De hecho, creo, creo Pues no estoy seguro que mi mamá estaba embarazada Y también fui al estadio Una vez mi papá cuenta la historia Que yo de chiquito me gané creo que un LP por allá Cuando hacían las emisoras Entrevistaron a la gente en el estadio Mi papá me llevó a mí muy chiquito Yo canté un gol de Medellín Que dije, gol Medellín Pues me imagino que tendría cuatro años, tres años Desde ahí empezó pues como todo el cuento con el Medellín Desde chiquito con mi papá Siempre ha sido un parche de los dos pues ir al estadio Hubo un tiempo que dejamos de ir Y recuperamos la ida al estadio Como hace como cinco años Pues en este nuevo proceso Y tal, antes íbamos Porque él vivía en otras partes Y así, yo también Ya, pero ya hemos vuelto Y vamos pues periódicamente Y vamos mucho Entonces ha sido muy bacano la familia Dani, hablando un poco de vos ¿Cómo fue la iniciación como humorista? ¿En qué momento te diste cuenta Que ibas a ejercer esa carrera? Pues hombre Eso fue en Tutucán Mi vida es muy marcada por Por Confama y por Tutucán Pues yo he hecho trato toda la vida Y hice comedia mucho tiempo Sin saber que yo hacía comedia Hacía reír La gente se reía Iba, contaba chistes Y me, de hecho pues me contrataban Cuando salí del colegio Y en el colegio Gente que me decía Ah, una fiesta Ahí pasa Porque no vas a contar chistes Y nosotros te pagamos Entonces yo iba ahí Y decía dos o tres cosas Y me pagaban cualquier cosa ¿Cierto? Porque yo lo hacía como Que está siendo una vaina Que a mí me sale Ya después empiezo a trabajar en Tutucán Y empieza a formarse El asunto en Tutucán Y empiezo a ver Que me gusta Y que soy bueno para eso Que son las tres preguntas Que uno se tiene que hacer Que quiero que me guste Y para qué soy bueno Y me gustaba mucho Me sigue gustando Ver la gente La cara de la gente Cuando yo estaba montada En el escenario La gente La cara que hacía Las expresiones de la gente De felicidad Y yo decía Que bacano Que yo pueda lograr eso Y yo quiero lograr eso Y seguir logrando eso Entonces me dediqué Profesionalmente Y empecé a estudiar Empecé a formarme Pues en todo el camino De la comedia Y del humor Y a generar Los proyectos de vida Y ya mi carrera Dani Hablando un poco Del personaje Suso E involucrándolo Con el Medellín ¿Cómo se hace Para que Suso No se parcialice? Porque vos entrevistás Gente muy allegada Al fútbol Y en algún caso Tocan el tema ¿Cómo hace Suso? Claro, claro De hecho Suso Hace muchos chistes Del Medellín Y se burla mucho Del Medellín Yo también Hay gente que cree Que Suso es de Nacional No, Suso es del Atlético Chupame este Penco Cuando Esa pregunta Para que no se parcialice Yo dije Pues inventémosle Un equipo a Suso Para que Suso Estara de ese equipo Y nadie lo jode Entonces le inventé ese equipo Y el equipo Ha funcionado bien Entonces esa es mi disculpa Cuando entrevisté A Fajardo Yo me acuerdo Que Fajardo me decía Es que Usted es hincha del Medellín Y Suso le decía Hombre, ¿qué no? Es que Sí, pero usted está ocultado Usted es hincha del Medellín Y Suso le decía No, no, no Yo soy hincha del Atlético De Chupame este Penco Ah, bueno ¿Qué se hace? Entonces yo lo oculto Y cuando he entrevistado Jugadores de Nacional Y de otros equipos Del Millonarios Pues de Santa Fe Y pues ya Mucha gente sabe ¿Cierto? Pero el personaje No se mete eso Porque Metimos lo del Equipo de Chupame este Penco Ahí Entonces como La respuesta Además que Me gusta joder Con los dos lados Pues Precisamente eso ¿Cómo es en el estadio? ¿Es un hincha eufórico? ¿Es un hincha eufórico calmado De los que va y pute? Ah, no parce Yo sí soy El que haya ido El que me haya visto Sabe que yo Como uña Puteo Mi papá es mucho más tranquilo Mi papá es un Mi papá vive del fútbol Y disfruta mucho Es una cosa muy charra Porque Siempre en los partidos del Medellín Hay una jugada que pega en el palo Que rebota Y que se resbala el delantero Y que ahí La cogió el otro Es un entrevero Y que no es gol Entonces yo ahí termino ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue parido! Total Y volteo yo Y mi papá siempre Dice ¿Qué vas acá? ¿No sigo qué? Yo ¿Vas acá no qué? Hombre, es que no metimos el gol Pero eso es lo emocionante ¿No te parece muy emocionante? Que haya eso Y que peguen el palo Ya, ya libro ¿Cuál libro? Yo necesito que gane Entonces Yo sí puteo Y de hecho cuando hay niños Yo les digo No se vayan a hacer una mala imagen mía Por esto Y ellos Ay Una niña en estos días Me dijo Es que Yo le dije Es que vea Yo digo mucha grosería Yo aquí soy otro No se vaya a hacer una mala imagen por mí Es que Ah no, ya estoy acostumbrado a mi papá Ya bueno Entonces ya no Yo sí me paro hermano Si yo dijera Yo como hincha Es otra El fútbol es otra cosa Es decir Yo ahí sí digo Este es un infe Y tal Y este es ladrón Y este es muy bueno Y este es lo más calidoso Entonces yo me fijo en los jugadores Y soy siempre Cuando yo fui árbitro Entonces siempre en los goles Siempre me fijo en el árbitro Si el árbitro arranca para la mitad Es gol Hasta ahí No celebro hasta que El árbitro no ponga La mano para la mitad Y me gusta Y me gusta abrazarme con la gente Y me paro en la silla Y eso soy otra cosa Es decir Es todo pasión El gol que sea O sea Una vez El año hace Fue el año pasado Ganamos 4-0 en la Copa Colombia Un partidazo Que hizo El año antepasado Que hasta este Que corre mucho Por el lateral ¿Cómo se llama este? El asio El asio El asio Sí bebé El asio Se hizo un golazo Y se hizo ese Y se desapareció No voy a hacer más Y yo me acuerdo Que si hasta la Copa Colombia Y yo abrazaba Y éramos felices No es que es un parche Además yo escucho Para, 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 para Para, para Y yo ya A mí se me ponen los pelos de punta No, no Eso es Es otra cosa Es decir La gente que me conoce Sabe que el Medellín Es otro cuento para mí Y también te hemos visto Que cuando se terminan los partidos Usted sale Interactúa con la gente Se parchan en las chazas A bailar Salsa ¿Cómo es la interacción Con los hinchas? Sí, pues yo Trato de Para mí Esos son como momentos Muy personales con mi papá Entonces disfruto mucho Como el compartir Con el viejo ese espacio Porque Porque pues Papá puede faltarle En cualquier momento Si me entendés Un papá Le puede faltar a uno Y solo le queda Un oso recuerdo Y yo con eso Soy muy nostálico Entonces siempre salimos Si yo tengo tiempo Si no tengo que trabajar Al otro día O a veces salgo De ahí para el vuelo De una vez ¿Cierto? Salgo para el aeropuerto Pero me gusta mucho El parche por Por partido Que Me tomo una cervecita ¿Cierto? O me tomo Un juguito Porque yo pues no No bebo Pero Y además que salsita Entonces se queda uno Conversando Rajando de los jugadores O Hablando bien Del técnico O no Porque los técnicos Hermanos muy tercos Pues Hablando del partido Y Interactuando con la gente A mí me gusta Me gusta eso Y yo no tengo Nenún problema con eso Y comer alguna cosita Que uno Compartir Compartir con la gente O sea Relacionarme con la gente Me gusta Y sobre todo Pues el momento Hombre Yo creo que Todo el fútbol El cine Todo lo que haga Que haga Compartir a la gente Son excusas Nosotros tenemos excusas El mengin es una excusa Que yo tengo Para compartir con mi papá Y con mi familia Y entonces en esa medida El fútbol El fútbol en Medellín La salsa La salsa pues Buena Vieja La salsa Para robar motos Para lavar buses No es la salsa Para hacer el amor Salsa para moteliar No es la maricada Eso pues Eso es Que en aquel viejo motel No, no, no Me gusta Fania Y Cuba Y Puerto Rico La sabrosa Y Salsa Fútbol Literatura Estudio literatura Y me gusta leer Son como Mis pasiones De eso Es lo que me gusta hablar Y de Y de Comedia Y de entretenimiento En general Y de arte O sea Arte una cosa Entretenimiento Comedia otra cosa Fútbol Literatura Y salsa Esos son De esos temas Yo le hablo Me puedo quedar hasta las 3 de la mañana hablando Y de la historia del fútbol De la historia del Medellín De esto De las alineaciones De cómo Cómo estaba parado Cómo se mueve Cómo 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 juegan los equipos Me gusta mucho hablar de fútbol Tengo muchos amigos futbolistas Gracias a Dios por mi trabajo Pues he podido Entrevistar futbolistas Y tener amigos futbolistas De diferentes equipos Y Y pues La salsita La salsita siempre va como Metida ahí Todo lo que sea pueblo hermano A mí me gusta Dani Para ir cerrando Alguna anécdota especial Que recuerde en el estadio Un gol Ya hablamos de los títulos Como de cuando era personal Gol Hombre yo recuerdo El gol de De chachachá El gol Que le hicimos a Arwila Entonces imagínate que Nosotros Ganamos allá ¿Cierto? Eso fue el del 2009 Con Leonel Que para mí Leonel Hay que darle muchas gracias En todo Porque Leonel Nos ha sacado campeones Dos veces Porque el equipo de Leonel No pierde clásicos Pues O sea Leonel Hay que agradecerle Muchas cosas hermano Leonel levantaba al equipo O sea Leonel El equipo está caído Volvió y co-campeón Así es Ah Leonel ¿Qué se va a hacer? Hay mucha gente Hay detractores Yo soy un defensor de Leo Hermano Claro porque nos ha dado Dos títulos Entonces ese día Nosotros habíamos ganado En Wilna Con un gol De 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 Jackson Y vinimos acá Íbamos perdiendo 1-0 En el primer tiempo No me acuerdo Entonces Que nos Fuimos al baño No entraba al baño Y eso Ese baño Silencio Y yo Estaba orinando Y yo dije Jue puta Vamos a ganar Jue puta A ver Que es la maricada De la hincha Y yo Yo orinaba Y gritaba Vamos a hacer pilas pues Y yo les decía Al otro Jue puta Vamos a animar al equipo Eso me da Jue Y ya en el segundo tiempo Pues Hace el gol Hace el gol Jackson Y quedamos campeones hermano Y además en casa Porque Los anteriores eran distintos Pero el Uno fue en En Pasto El otro fue pues Con Nacional Que también había Hinchada Y entonces Cambié este Si era solo Nosotros Y era nuestro Y estábamos muy Muy contentos Y ese fue Una experiencia Bacana De como nos levantamos Ese día Y una cosa muy charla Yo tengo muchas camisas Del Medellín Como seis o siete Y fui rotando Las camisas Porque yo tenía güeros Entonces yo decía Con esta camisa El Medellín gana Entonces que ahora que me la pongo El Medellín gana ¿Cómo es que me tiro En todas las camisas? Ya yo no sé Cual que ponerme Porque Porque tengo todas las camisas Y ya no Ya con todas Ha perdido o ha ganado Entonces ya no me sirve Entonces cuando El título con Santa Fe Yo llego y me puse la camisa Que siempre Yo me la ponía Siempre vamos a ganar Que era esta No era Es otra Y Como es que perdemos hombre En la final aquí Listo Entonces dije No Salió una negra Salió la negra Y dije Me voy a poner la camisa El Medellín La negra Entonces yo me las pongo Con partiditos suaves Que yo sé que el equipo gana Para que empiece a decir Ah esta es la ganadora Entonces me la puse a la ganadora Como es que jugamos Contra el Cali Y se daña otra vez Ah yo vi de ahí Entonces se me tiró En todas las camisas Hasta una vez La elección de Colombia La nueva esa Que sacaron roja Yo una vez fui con ella Que para que fuera la güero También perdimos Entonces Entonces ya no Ya voy con la camisa que sea Ah La que me quede mejor Dani para cerrar Un mensaje para la hinchada Y la invitación Para que vean Dim TV Hola como están Pues este es un mensaje Para todos los Maravillosos Y maravillosos Para que seamos incluyentes Hinchas del Medellín Hinchas y hinchos Todos los del Medellín Que sigamos apoyando el equipo Que gracias por compartir Esta pasión Gracias por compartir Esta hermosa pasión La llamada deportiva independiente Medellín El poderoso Que yo soy rojo Hasta que me muera Gracias a todos Y vean Dim TV Dim TV pues esta entrevista Que nos hicieron Y siganlo viendo Pues cada Cada que Cada ocho días Cada ocho días Sigan viendo Dim TV Todos los martes A las ocho y media Para que vean Dim TV Los invitamos a todos Los hinchas del Medellín Y a los que tienen otros gustos Malos gustos Gustos que no son tan claros Gente que sabe poco de fútbol También los invitamos A que aprendan un poquito De la hinchada maravillosa Que es Que es la del Medellín Que viva el poderoso Película Me gustó mucho En busca de la felicidad Este La verdad que Me gustó mucho